¡Suscríbete al canal! Ni mujer fantasea con obreros mexicanos ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¡Yo quiero que me veas como una mujer! ¡Quiero que me veas! ¿Intentaré ser un mejor esposo? ¿Intentaré ser un mejor marido? Y no un completo idiota como lo he sido hasta ahora ¡Fuera! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Aaah! Tiene que ser triste no poder satisfacer a tu mujer porque tienes un micropene ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.